Bienvenidos al sistema informativo del gobierno durante la presentación de la ley de fortalecimiento para el sector salud en la casa de Nariño, el presidente de la república Juan Manuel Santos señaló que con esta ley se suministran nuevas herramientas para financiar los servicios que no son del plan obligatorio de salud, se avanzará en el saneamiento contable y se buscará generar mayor liquidez en el flujo de recursos. Los departamentos y distritos podrán usar sus excedentes de renta cedidas, esas provienen por ejemplo de las loterías, los juegos, los licores, las apuestas para pagar deudas de servicios no POS, eso es muy importante porque esos recursos se le han acabado a los departamentos. El mandatario sostuvo que habrá cambios en la prelación de pagos en procesos de liquidación y que los nombramientos de los gerentes de los hospitales serán hechos por alcaldes, gobernadores o el presidente de la república. Esto se ha convertido en una corruptela, se han creado todo tipo de fachadas para dar la sensación de meritocracia y la sensación de estar escogiendo a los mejores y a los más idóneos, resulta que eso era una farsa. Por eso este sistema donde va a haber personas nombradas con verdadera responsabilidad pues también va a ayudar muchísimo a mejorar toda la administración del sistema de salud. De macabro y demencial calificó el presidente de la república Juan Manuel Santos el ataque terrorista ocurrido este jueves en Nice en Francia que deja más de 80 personas fallecidas. Quiero reiterar la condena a este acto terrorista que sucedió en Francia, un acto demencial que no tiene ningún tipo de justificación bajo ninguna circunstancia. Y reiterarles nuestras condolencias a todos los franceses, al presidente Hollande y a toda Francia por este acto de terrorismo tan macabro, tan insensato. Para conocer más detalles sobre esta y otras noticias del gobierno nacional, los invitamos a que ingresen a nuestra página web www.presidencia.gov.co y los esperamos en la próxima emisión del Sistema Informativo del Gobierno. ¡Gracias!